Un diamante 2 con 9,86 de KD, 23 victorias, nivel 107. ¿En el otro equipo? Si, el Xotic. Joder, voy a ver el reportar, joder. La ELA, seguro. 5 segundos para ir. Pues ya sabe porque son champions. Están matando a los que van fuera de primade. Si, pero no le ponen aviso. No jodas. Los mata y no le ponen el... Uy, madre. Nada, hay cheater. Hay cheater bestial. Pero atravesando las paredes. Me he matado desde la banderilla, chaval. ¿Qué decís, chaval? Si me quedo aquí quieto, me muero. A mí me ha descuchillado a través de una pared no reforzada. Mira, 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 mira. Ya está. Uuuh. Se cancara la pared. Pero quise matarte la otra punta, tío. Mira, 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 eh. Ya está. No, 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 no sale ni nada de lo cargado que... Mira de puta madre. Capaz que Ubisoft no nos quita el helo. No, no hay que acceder a mi alcalde. No hay que acceder. No hay que acceder a mi alcalde, chaval. No hay que acceder a mi alcalde. Atravote! No hay un alcalde. Pues lo hacéis, eh chavales, yo confío, cierre una flash, arregle si no se le parará. De la izquierda es el cheto, eh, estábando a través del escudo. No, porque hay un huequito, yo creo, eh. No, no, pero que, claro, que yo estaba en... Vaya la ossa. Ya la ossa. Es que no tiene ni que apuntar, tío. Dispara y ya está. Las balas van automáticas. Hostia, hay cheat más basta. ¿Qué? Va a atravesar un... Este va demasiado. Es que tiene cuidado, el perro. O sea, el cabrón puede disparar sin apuntar. ¡Que va atravesando paredes! ¡Hola! Había matado así antes también. Pero es que se ha metido dentro de la pared. Dispara mientras corre, tío. Hostia puta, tío. Me encanta Ubisoft. Es buenísimo ese vídeo de él. Espera, pero a atravesar los casos. Espera, vamos a chaparnos. Vamos a chaparnos muy, muy fuerte. Por eso, por eso, vamos a reforzar todo. No, no, pero venido. No, nos ponemos dentro de la neveura y la chapo con un cacer. Venirte, venirte. Y le ponemos, fíjate. Escucha, fíjate un vollo y nos lo ponemos dentro. Y cuando lo abra lo petamos, aunque no lo peramos. No, que hay baneo, que hay baneo. Y me lo como yo encima. You know they'll just hunt the bomb. He's got a Aruni. ¿Te viene maestro? Si, si, si. Rápido, que vuelve. Hay que evitar este escudo, tío. El escudo este nos... No, quita el escudo este. Alguien tiene granadas. Miguel, ¿qué es eso que tienes en la mano? Un C4, tío. No es mío. Pues quítalo, que pongo un cacer. ¿No tienes pelotas tú? Ah, no, no. A ver, es que me voy a explotar todos los hoyos. No, pero... Por el suelo, el suelo. A ver, a ver, a ver. Da igual, va perforando lo que quiere. Ah, pero le da igual... Le da igual que perforar. Ok, ok, ok. La verdad es que es un juego sin caque. Cristo de mi vida, tío. No, no. Y lleva skins también, por si acaso. Pa' disimular. A mi no me jodas, tío. Los que están en permade con una persona así, deberían estar permabaneados también. Pero es que encima es un nivel 300, tío, joder. Pues eso, el nivel 300 sale el pocio. Porque estés jugando con un pavo que lo disimula, pues ok. Igual no te has dado cuenta. Wow! Todos los años enушка con un mundo 200 G